1, 2, 3, yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Hey guys, junio ya se fue y comienza la segunda mitad del 2019. Este fue un mes muy muy celebrado y debo decir que ha sido uno de los mejores meses de la primera mitad de este año. Y por lo mismo nos fuimos con la Caro a Caso Blanca, un valle conocido por sus vinos blancos. Y resulta que con la Caro somos fan del vino. Es el Block de 173 de un Block de Sauce que comienza con mucho frío y con algo de lluvia. En nuestro fin de semana decidimos visitar a la Viña Indomita, que es una linda viña que para mí, por ser de Valparaíso, siempre me llamó la atención. Porque siempre paso por la Ruta 68 y siempre se ve esta casona blanca en medio del cerro. Así que decidimos probar el restaurante que prometía mucho. El restaurante estuvo maravilloso, unos platos muy ricos, lo que da paso para inaugurar una nueva sección de un Block de Sauce. Vamos a inaugurar una nueva sección en el Block de Sauce. Caro Roseña, Caro, ¿qué te pareció la Viña Indomita? El restaurante le pongo excelente servicio. El tour es bacán, que es muy cortito, cuando te enseñan las barricas y todo eso. Claro. Pero lo mejor de todo, adivina qué es. La cata. La me gustación. ¿La me gustación? Sí. Y el que más nos sorprendió fue el Pinot Noir, es el blanco de los tintos. El blanco de los tintos, eso. Se puede tomar helado. Es sí. 45 minutos en el refri. Y listo, fin. Y listo, mi plato de comida estaba muy rico. ¿Cuál fue tu plato? Era... Oh, no sé. Bueno, y esa fue la invitación de la Caro que me hizo para la Viña Indomita, porque esto es mi regalo de cumpleaños. Todavía no se termina junio y había que celebrar todo junio el cumpleaños. Sí, nos vinimos para la casa. O sea, la casa temporal que tenemos hoy día. Se llama Hotel Casa Blanca Spa and Wine. Tenemos una cama. Y tenemos una terraza y está la piscina y que nos vamos a ocupar. Por si llegamos a pelear, tenemos dos camas extra. Como ven, la cara está muy relajada después de tanto vino. Tenemos una especie de living. Sillón slash cama. Tenemos un... Túnel. Ahí está la vista desde la cama. Qué gigante la lámpara. Tiene húbitas. Me va a costar irme mañana. Cárcelena. Sí,es. y el tiempo que estuvimos en casa blanca fue exquisito cosas que no mostré había un jacuzzi que en verdad no era un jacuzzi pero la cara y yo tomamos masajes por lo cual nos dormimos super ricos esa noche no había dormido de esa forma hace mucho tiempo por sobre todo descansamos y disfrutamos mucho y bueno con este tremendo descanso junio se nos va un mes que en lo personal y a medida que pasa el tiempo va sumando grandes acontecimientos hay varias fechas importantes en este mes para mí hay algunas que me hacen reflexionar y me hacen ir más adentro y otras que me hacen celebrar el aniversario con la Caro mi cumpleaños fiesta con la cual estoy haciendo las paces hace mucho mucho tiempo que no lo pasaba tan bien en mi cumpleaños y se debe a lo mucho que le he dado vuelta a este tema del cumpleaños y por sobre todo a la Caro que hizo posible muchas de estas alegrías incluyendo este hermoso fin de semana así que es hora de decirle adiós a junio y solo a junio sino que a todo el primer semestre tratando de tomar lo mejor lo mejor que nos dio la primera mitad de este año para saber enfrentar lo que viene y nos estaremos viendo en el próximo video así que como comienza julio quiero tomar retomar una tradición que tenemos y déjenme sus preguntas en los comentarios porque en el siguiente vídeo regresa al PAUA donde ustedes me hacen preguntas y yo simplemente contesto no 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 no